Porque esta noche se jugará el otro partido de ida de las semifinales de la Liga con CACAF. Desde las 9 en el Estadio Rommel Fernández, el Plaza Amador de Panamá recibe al Olimpia de Honduras. El miércoles, lastimosamente, Árabe Unido no pudo ganar de local. Vamos con el informe. Partido de ida de las semifinales de la Liga con CACAF, el Deportivo Árabe Unido de Panamá. Enfrentaba a la Asociación Deportiva Santos Guápiles de Costa Rica. Partido celebrado en el Estadio Rommel Fernández, donde los panameños desperdiciaron, no aprovecharon la localía. Los dirigidos por este señor, Sergio Guzmán, no pudieron derrotar a los ticos. Carlos Small tuvo el chance sin embargo. El guardameta costarricense Brian Morales evitó el tanto de los panameños. Allí se lamentaba Small tuvo el de la ventaja. Luego de esta jugada, el conjunto tico se vino encima. Miguel Lloyd una vez más, evitando que la portería panameña fuera vencida una vez más. Lloyd se convirtió prácticamente en la figura del conjunto panameño. Pitazo final. El juego terminó empatado a cero goles la vuelta la próxima semana. Al final ahí se nos complica un poquito el juego. Gracias a Dios pudimos sacar un resultado que no es malo. Y nada, tengo que hacer mi trabajo. Bueno, no tan contento, pero ya sabemos que la cosa no va a ser fácil en Costa Rica. Tenemos que hacer un doble esfuerzo ahora. Gracias. 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 ¡Gracias!